Antes mencionabas que lo intelectual y lo espiritual no se puede disociar. Y yo como ateo, tengo una situación... me provoca mucha confusión, lo hablábamos antes de empezar a grabar, esta imagen. Un millón de personas yendo a ver, como ocurrió estas semanas, al Papa Francisco, que además es un Papa que para los argentinos antes de Papa fue Bergoglio, es decir, teníamos una cercanía, una cotidianeidad con esa figura. Yo veo al Papa como una figura política, no la veo como un líder espiritual, porque no tengo yo ese ejercicio espiritual que seguramente ese millón de personas que se congrega a orar con él, a rezar o a participar de la misa, sí tienen. Ahora esto se da en un ámbito muy particular, por ejemplo, como Bolivia, cuyo presidente le obsequia al Papa una hoja y un martillo, que es el símbolo del comunismo. ¿Cómo se combina todo esto? Es decir, la espiritualidad del líder político, que yo veo, porque no lo veo como líder espiritual, porque no ejercito, por lo menos esa forma de espiritualidad que es la religión, en un país atravesado, cuya historia fue atravesada por la iglesia católica que está representada en ese momento por ese señor, que además recibe una hoja y un martillo y que habita en Europa, donde la hoja y el martillo tiene una representación más que simbólica, un peso histórico y cultural también y político muy importante. ¿Cómo se explica todo esto desde la espiritualidad? ¿La explicación es la espiritualidad? A ver, también el recorte que uno puede establecer alrededor de lo que significa espiritualidad también es una percepción que tiene que ver con algo cultural. Y partamos de la siguiente idea. Vamos a hacer una diferencia entre la religión y lo religioso. Y también con el recorte alrededor del tema del ateísmo, la creencia, etc. Hay un autor de la Universidad de Córdoba, no sé si es de la Universidad de Córdoba, pero por lo menos es cordobés, se llama Oscar del Barco, que no lo conozco personalmente, pero los escritos de él siempre me resultan muy desafiantes. Él escribió hace algunos años atrás, en el 2013, un artículo que se llama Actualidades de la Religión, que es un artículo muy provocativo, en donde él basa la idea de que todos creemos. No es verdad que existen los creyentes y los no creyentes. Posiblemente el ateo como tal tome la idea de que hay una creencia que pasa por otra categoría, que no es la creencia específicamente en la idea de lo que los religiosos de repente pueden llamar Dios. Pero dice, es innato, es decir, a ver, no le digas si es innato, es algo que se adhiere a la propia definición de ser humano, el hecho de creer. Porque solo la categoría de pensar en un futuro es creer. Ese recorte por ahí va a tener que ver con un acto de confianza. El creer es un acto de confianza. El filósofo como tal, cuando quiere analizar la diferencia entre filosofía y teología, también está dando un salto en ese punto de la fe. Y en ese punto de la fe, bueno, existirá algo que también tendrá que ver con un recorte determinado, que es el concepto de la religión. Y en este sentido, ahí vamos a esa idea de la religión y lo religioso. La religión tiene que ver con un conjunto de costumbres, mitos, símbolos, que de repente hacen a una cultura definida. Las religiones no son falsas o verdaderas. Las religiones son parte de todo ese conglomerado en donde uno es parte también de esa corriente. Hay un autor que se llama Rami Shapiro, que dice, cuando estamos hablando de religión como verdaderas o falsas, es como decir un lenguaje. Porque las religiones son lenguajes. Y no existe el lenguaje verdadero y el lenguaje falso. Es el lenguaje que se va utilizando. Simplemente cuando entendemos que existe una academia que establece esto es lo que se puede decir y esto es lo que no se puede decir, estamos también haciendo ese recorte. Pero se puede decir todo. Simplemente hay algo que tiene que ver con especificidades convencionales. Y ahí es donde tenemos la diferencia entre esta cuestión, el fenómeno religioso y la religión. Una de las provocaciones que más me gustan del marxismo, que tiene muchas y muy atractivas, es aquella definición de la religión como el opio de los pueblos. Sin ser exégeta de esa definición, sí se puede apreciar que a lo largo de la historia la religión fue utilizada en términos de construcción de poder como un elemento, o bien de dominación, las religiones, sin mencionar ninguna en particular, o bien de dominación o bien de conflicto, como una herramienta de poder. A ver, partamos desde dos lugares. Si vamos a definir el poder, el poder puede ser definido de dos maneras, se me ocurre. Esto yo lo escribí en una oportunidad. Como sustantivo o como verbo. Como sustantivo siempre es negativo, porque implica el colocarse en un dominio de uno sobre otro. Como verbo es sinónimo de cuáles son las potencialidades que yo tengo para modificar ciertas realidades. Y desde ahí siempre puede ser entendido como algo positivo. Entonces el poder como sustantivo es malo, como verbo es bueno. Ahora, vayamos al tema de un análisis así rápido del concepto del opio de los pueblos. Cuando Marx lo dice, lo dice con un sentido negativo. El tema es también entender si opio es bueno o malo. Si el opio es simplemente un elemento de dominio, es malo. Si el opio de repente se utiliza para ayudar a alguien que está pasando por un momento determinado, que tiene que operarse, el opio es bueno. No con esto estoy haciendo una apología. No, 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 pero se entiende el concepto, digamos. La idea me parece es que uno tiene que entender las frases dentro de un contexto determinado. Pero cuando uno analiza a veces esos contextos, también puede decir, sabes que hay una construcción del marxismo muy parecida a esta cuestión de lo que llamamos la religión. Y cuando me parece que la corriente no religiosa, no entiende el fenómeno religioso, lo está definiendo a nivel de lo institucional. Y el problema con lo institucional es que siempre crea algún tipo de ruptura. ¿Por qué? ¿Qué es una institución? Una institución es algo que establece de repente límites y paredes en donde dice, unos quedan adentro y otros quedan afuera. El problema con la institución es que los que quedan afuera a veces quieren entrar y los que están adentro tienen ese sentido crítico. Y por otro lado, el problema de la institución es que muchas veces se transforma en una estructura que termina siendo de algún modo una burocracia, que no permite o crear nuevos escenarios o en ese lugar donde empieza a crear los escenarios se le transforma dentro de la interna como algo amenazante, que es el otro de afuera que uno se siente identificado para que los otros ingresen. Entonces desde ahí se produce algún tipo de cortocircuito. A mis amigos conocidos y familiares psicoanalistas, suelo provocarlos, para seguir con la idea de la provocación, con la idea que el psicoanalista es el rabino o el cura del ateo o del no creyente. Es decir, aquel consejo, consuelo, respaldo, apoyo que los creyentes pueden encontrar en un pastor, en un sacerdote, en un rabino. El no creyente o el más práctico quizás, o el que no tiene una vida espiritual muy activa, lo puede encontrar en un psicoanalista. Estoy diciendo esto como una provocación. No estoy haciendo una asociación automática. Pero lo uso para preguntarte cómo se lleva. Mira, yo soy el que va a pedir consejo. Digamos, ahora, el que está en ese otro rol, ¿cómo se lleva a eso? Que es tu rol, el de rabino. Uno de tus roles, ¿no? Tenía un maestro que decía, los dos trabajan sobre el alma, el psicoanalista y él, entre comillas, pastor. Y se asemejan a que son geólogos. La única diferencia es que hay geólogos que se dedican al petróleo y otros que se dedican al oro. El tema es determinar si uno es más válido que el otro. Y no solo eso. El tema es determinar si uno tiene un ámbito en donde puede comprender de qué se trata el petróleo y otro, comprender de qué se trata el oro. Desde ahí yo diría que el pastor nunca se tiene que meter en aquellos lugares, en aquellos ámbitos que no tiene su dominio profesional, como lo puede tener el analista psicológico o el terapeuta como tal. sino desde un consejo que tiene que ver con un ámbito de la tradición, un ámbito de las fuentes, qué es lo que él conoce. Y yo diría que ahí está puesta la diferencia. ¿Hay una tentación de impartir una norma de comportamiento? Porque la persona que se acerca a otra buscando un consejo y le otorga una sabiduría en particular, está en una situación de debilidad frente a ese otro. ¿Está esa tentación? En tal caso, ¿cómo se combate la tentación de impartir un comportamiento determinado? ¿O una concepción, un comportamiento, una idea? Creo que es buena la pregunta que haces y el límite es bastante difuso. Es difícil de establecer. Yo diría que hay algunos elementos con los cuales uno tiene que debatirse. Uno es el concepto de la vida o la idea de la vida y el otro es el concepto de la humildad. Cosa que a veces es difícil, a veces es incompatible con el ego de uno, pero que desde ahí uno se debate en el lugar que tiene que acompañar al otro, en el consejo que el otro le pide. Daniel, se nos terminó el tiempo y por supuesto queda abierta la invitación para reencontrarnos en este íntimo unas varias veces más, porque hay muchos temas todavía por abordar, así que te agradezco esta ratita. Por favor, un placer haber estado. Gracias. Gracias. Gracias.